La escuela de formación Yuma entrena en la escuela polideportiva del barrio Aguas Claras, allí los más pequeños disfrutan de estos entrenamientos. Nosotros manejamos cuatro categorías que son las inferiores, se maneja la categoría básica que es la 9, la categoría 11, la categoría 13 y la categoría 15. En estos momentos se distribuye el trabajo durante la semana, la sesión de entrenamiento es de hora, hora y media más o menos. Se hace un espacio traducido en la cancha de microfútbol y se trabaja los dos fines de semana lo que es la cancha de tierra o de fútbol que le decimos nosotros. Los horarios son de 6 y media a 7 y media y de 7 y media a 8 y media. Trabajamos miércoles, martes y viernes. A través del balón cada día se preparan para alcanzar el sueño de ser grandes deportistas en equipos nacionales. Aprender y estar, ¿cómo que se llama? Estar prestando atención y he aprendido muchas cosas, como controlar el balón, he aprendido también, este, he aprendido tener una convivencia con mis amigos. Desde hace 3 años estoy aquí y me ha gustado mucho porque ya sé manejar el balón, cada vez voy avanzando más, pero me falta practicar un poquito más, dejarle un poquito el miedo al balón. Las personas que quieran participar de estos entrenamientos pueden hacerlo en los números 313-234-4055 o acercarse a estos entrenamientos. Gracias. 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 Gracias.